Y mucha atención, el juzgado promiscuo municipal de Marmato, en el departamento de Caldas, dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario hacia Santiago García Zamora por su presunta responsabilidad en la muerte de Daniela Quiñones Pimienta, la joven estudiante de AFIT que fue asesinada y lanzada al río Cauca. Fue judicializado el presunto autor de este hecho y se obtuvo una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. O las seccionales en las que se tiene conocimiento del más alto índice de feminicidios, la seccional Bogotá, tenemos hechos también ocurridos en la seccional Medellín.